Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, el Dr. Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal, latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana. Les habla su ideólogo del movimiento Wikileaks Equinoxial, un movimiento que procura la transparencia y el respeto a la vida en el Ecuador. Simplemente eso. Bien, ¿qué es lo que estamos teniendo a mano? ¿Qué es lo que hoy día nos presentan los medios de comunicación? Como siempre, para ocultar el problema de los Sina Papers, ahora le quieren sacar a Rafael Correa como complicado por préstamos, por dineros obtenidos de manera dudosa para sus campañas electorales. Pero en esas campañas, por supuesto, no está la campaña de Lenín Moreno. Sin embargo, hoy lo que nos vamos, lo que centra nuestra atención es cómo este gobierno ha llegado a revivir el culto a la miseria, el culto a los miserables en el Ecuador, durante toda nuestra existencia, desde 1830, en que nos formamos como país que se separó estúpidamente de la Gran Colombia, Colombia, cuando en esa Gran Colombia éramos el país más poderoso de Sudamérica, con salidas al Pacífico y al Atlántico, con mayor cantidad de habitantes en un continente que todavía estaba despoblado, con la mayor cantidad de culturas, tanto andinas, amazónicas, llaneras y del Océano Pacífico, con universidades, con escuelas, con colegios dejados por los españoles, con vías dejadas por los incas, con toda esa riqueza, nosotros escogimos ser la última rueda del coche de Sudamérica. Y desde ese día empezamos a rendir culto a la miseria, nos convertimos en el país que rinde culto a la tacañería, a la infelicidad, a la desgracia, a la mezquindad, que eso se llama miseria. ¿Y cómo fuimos construyendo este culto a la miseria? Lo fuimos haciendo a través de presidentes como Lenín Moreno. ¿Quién es Lenín Moreno? Un desgraciado. ¿Por qué es un desgraciado? Porque un día le pegaron un tiro en la espalda y le dejaron paralítico. Y eso es una desgracia. Un infeliz. ¿Por qué es un infeliz? Porque un individuo que traiciona a los amigos, que traiciona a sus promesas, que traiciona a su propia palabra, sólo puede hablar de infelicidad. Y además, porque en el día solamente puede dos horas al día trabajar y el resto del tiempo tiene que estar en cuidados intensivos, intradomiciliarios, porque no tiene control de esfínteres, está postrado. En esas condiciones jamás debió siquiera pensar en ser un presidente de un país que necesitaba otro presidente como Rafael Correa, que podía trabajar hasta 18 horas diarias. Esto, de saber que es un incompetente físicamente, hace que sea un infeliz. Pero además, también es infeliz porque sabe que aunque él, igual que Rockefeller, piense, que otros seres humanos pueden darles pensando y haciendo las cosas, y que su trabajo es hacer que los demás trabajen para él y no él para los demás, no puede usted tapar el sol con un dedo. Cuando usted es ignorante, cuando usted es semi-analfabeto, cuando usted no ha tenido un contacto ni las posibilidades de un real contacto con la población, se convierte en un infeliz. Esta característica de la infelicidad, de ser un incompetente, se suma al hecho de que desde su política ha rendido culto a la infelicidad. Su política fue proteger a los más débiles y descapacitados, lo cual era loable a nivel mundial. Pero, convirtió a su gobierno en un gobierno que rendía culto, bendecía, favorecía a todos aquellos que estaban en la desgracia. Lo cual no es ninguna cosa mala, es un gran logro y es una cosa importantísima que un presidente visualice a aquellos que están en la desgracia. Cuando él fue vicepresidente, hizo la campaña Manuela Espejo y visualizó a todos los ecuatorianos que teníamos el 10% de la población infeliz, que eran discapacitados, viejos abandonados, con talas genéticas, con problemas crónicos de salud, irreversibles. Y al revelarnos eso, nos obligó a todos a tomar conciencia y el mismo Estado se preocupó por superar esta marginación de la que eran víctimas. Aquello fue absolutamente correcto. Pero de eso a pasar a ser un país que llora en su música, que piensa que es un país infeliz, que es un país desgraciado, que es un país condenado a tener presidentes como él, sin reconocer que somos un país con la geografía más rica del mundo. Tenemos el océano Pacífico, el valle fértil más rico de toda Sudamérica, el valle del Guayas, Daule, Babaoyo, Esmeraldas, son los valles más fértiles y ricos del mundo, por eso es que somos una potencia bananera, una potencia cacautera. Tenemos el océano más rico del mundo, por eso somos una potencia pesquera. Y tenemos una Amazonía que tiene la mayor biodiversidad del planeta y debajo de esa biodiversidad del planeta tiene oro, tiene cobre y tiene petróleo. Bueno, somos herederos de una cultura milenaria como los incas y antes que los incas los manteño huancabilcas, la cultura de la tolita. Ahora se estima que la gente de la tolita fue la que emigró a Centroamérica para crear la cultura maya. Ustedes pueden imaginarse con todo ese legado y cuando recibimos a los conquistadores españoles no eran lo que nos dicen. Unos simples arrieros ignorantes, también llegaron con ellos sacerdotes, llegaron escuelas, llegaron universidades, llegó la más alta tecnología naviera, la más alta tecnología geográfica, la más alta tecnología literaria, escritura. Inglaterra recién estaba empezando a escribir cuando ya España tenía obras literarias desde la época de los moros. Porque en España, el imperio musulmán, los moros, trajeron las universidades que no existían. España salió del siglo del oscurantismo creado por Carlos Magno que prohibía a todos los seres humanos estudiar y aprender. Los moros llegaron a España y trajeron las ciencias, las universidades, crearon Granada, la universidad, y ellos después migraron acá. Con todo este legado, nosotros seguimos siguiendo, seguimos siendo, hemos revivido el culto a la infelicidad. con Lenín Moreno, nos ha dicho que somos pobres, que no tenemos, que tenemos que volver a ser agricultores, que tenemos que volver a vender al precio miserable que nos pagaban por las, por el pescado, por el banano, por el cacao, por el petróleo, que tenemos que volver a ser ídolos de esos políticos miserables que nos gobernaron el siglo pasado, que tenemos que volver a ser pagadores de deuda externa toda la vida, deudores eternos como cuando tuvimos el concertaje que nos oprimió. Era un sistema español de opresión mediante el cual los indios en las haciendas nacían ya con la deuda de sus abuelos, de sus padres, de sus madres, y te dejaban deudas a sus hijos y sus nietos, y no podían abandonar la hacienda porque ya eran deudores. Hoy somos deudores del Fondo Monetario Internacional. Y ese dinero no se utilizó, no se quiera utilizar en infraestructura, en la justa distribución de la riqueza en el Ecuador, sino que se quiere utilizar, entre comillas, en obra social. Después de que durante los años que fue vicepresidente aprendió cómo robar dinero haciendo obra social, y ese dinero fue a parar en un paraíso fiscal como lo revelan los INAH Papers. Y hoy el Fondo Monetario Internacional le entrega dinero para que vuelva a robar, para que vuelva a hacer estas obras, entre comillas, sociales que le dan, que sabe de dónde chuparlas, de dónde sacar dinero, y transportar ese dinero nuevamente a refugios y paraísos fiscales creados por los piratas en el siglo XVI. Se asocia con lo que fueron los piratas y nos gobiernan. Sin embargo, este culto a la miseria fue un día sacudido con Rafael Correa, que nos enseñó que éramos un país que tenía la mejor gente del mundo, que a pesar de ser un día miserables, que fuimos a vivir en España, en Italia y en Estados Unidos, pidiendo caridad, nos convertimos en salvadores de un país a través de las remesas, que nosotros teníamos la capacidad de llegar con 25.000 estudiantes a las 100 mejores universidades del mundo, que no éramos unos estúpidos, que no éramos unos cretinos, que podíamos ir a estudiar en las mejores universidades del mundo y que teníamos oro, que teníamos cobre, que teníamos petróleo y que podíamos hacer refinerías enormes como la que pensó allá en el Alam, en Manaví, para no vender petróleo, vender productos refinados de petróleo, no vender materias primas, que nos hizo creer que podíamos tener inteligencia para crear y nos hizo universidades para que imagináramos, para que pensáramos, para que creáramos, para que cambiáramos. Hoy nos devuelven de un chirlazo a nuestra vida y a nuestro culto a la miseria humana y nos pretende la prensa hacer creer que todos somos corruptos, que todos creímos en los corruptos porque creímos en Rafael Correa y que todos nacimos para ser mendigos, para ser mano de obra barata, para ser trabajadores mal pagados, para ser vendedores de riqueza a precio de gallina enferma. Todos los días nos hacen creer eso a través de los medios de comunicación. Este culto a la miseria humana que ha sido restaurado por Lenín Moreno, un infeliz, un miserable, como lo reza exactamente el diccionario, miseria, es el hombre mezquino, ni siquiera gasta, habla de austeridad, desgraciado, tiene un problema en la columna, tacaño, que más quieren como descripción exacta de nuestro presidente y como nos ha llevado a ser igualmente mezquinos, tacaños, infelices, que reprochamos todo. Se construye una autopista en Manaví, se está construyendo un puente y deciden paralizar el puente porque esa plata se puede utilizar en otra parte y la plata que ya está invertida, lo vamos a dejar entonces botado ahí. No pues señores, se tiene que terminar, cueste lo que cueste. ¿Cómo es posible que un idiota diga ah no, mejor invertimos en escuelas, en colegios? No señor, se invierte en esto, por esto se empezó y en esto se termina porque si no queda toda la obra paralizada, hasta en eso somos estúpidos. Muchas gracias.